México, Gloria, muy buenos días, gracias por atendernos a esta llamada. Sí, Paz, señora, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptarla. Y bueno, platicar sobre este reconocimiento que les acaban de hacer, ¿quién te ayudó en este trabajo periodístico? Que sabemos que después de que, en este contexto de recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres, pues, debió haber sido un arduo trabajo. Sí, pues, qué bueno que lo mencione, justamente, pues, ayer se recibió el premio Bridgewater, del cual estamos, pues, muy agradecidos y muy honrados de poder, pues, tomar este premio con estos nombres de grandes periodistas que, lamentablemente, fueron asesinados en un contexto de violencia en México. Pero justo este reportaje de investigación, pues, también muestra una parte violenta de nuestro país, que es hacia las mujeres, ¿no? Y justo este reportaje que se llama Los sobrevivientes ayudados por la justicia, lo que trata de contar son las historias de las mujeres que no llegan a ser asesinadas, cuando no se llega a consumar este feminicidio. ¿Qué pasa con todas estas mujeres que viven en extrema violencia dentro de sus hogares, por parte de sus parejas, por parte de los niños familiares, no? Estamos hablando de mujeres que vivieron episodios de extrema violencia y no llegaron a ser asesinadas. Sin embargo, en el proceso de justicia, las autoridades deciden abandonarlas, ¿no? Se pone en una inminente condición de inseguridad y de volver a ser agredidas. Y justamente este trabajo de investigación que se dedicó en alianza con Conexas y diversos medios de comunicación, como MX, Animal Político, Proceso, La Lista, Rubén Arred, lo publicamos en mayo del año pasado, y justo fue un trabajo arduo, primero poder conocer las historias de estas mujeres, poder contarlo con sensibilidad, perspectiva de género, pero también ha sido hacer de una manera judicial. Este trabajo judicial también contó con el apoyo del productor de Campos Marcos, de la Tierra de Salvares del Castillo, y diversas, pues, personas en diseño, en música, otros realizadores, etc. Este trabajo colaborativo, que se formó en aproximadamente seis meses, donde también hicimos una radiografía, de lo que se conoce, de la tentativa de feminicidio. La tentativa de feminicidio, desafortunadamente, no se lleva un conteo oficial. Los temas se hacen en el feminicidio, en los intentos de feminicidio, y las autoridades no tienen, pues, una... no tienen, no saben, viendo las carpetas de investigaciones, víctimas, cuántas sentencias se han establecido, así que les quisimos hacer más de 1.200 solicitudes de acceso a la información para conocer qué estaba pasando en México sobre la manera en la que se juzgaban las tentativas de feminicidio. Lo que nos dimos cuenta es que, en su mayoría, los casos son juzgados como lesiones de losas o como violencia familiar. Y esto, de alguna forma, lo que hace es, pues, retrasar el proceso y darle ventaja a los agresores, ¿no? Que puedan tener temas más bajas, que puedan poner un proceso en libertad, y esto, de alguna forma, poner, pues, en un suicida peligro a las víctimas de volver a ser agredidas. Esto es más o menos lo que tratamos de revelar en el reportaje. En este título que ustedes eligieron, las sobrevivientes olvidadas por la justicia, ¿con qué fue con lo que se encontraron? Ahorita que nos estás hablando de este contexto, e incluso también de la falta de datos a la hora de saber el número de casos en tentativa de feminicidio. ¿Qué es lo que sucede ya al interior? ¿Ustedes que les tocó profundizar en las entrañas del sistema de justicia penal? Que sabemos que al momento de... Ahora sí se va a escuchar muy fuerte, pero si no te mato no es delito. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente lo que nos dimos cuenta es que en realidad en la legislación hay vacíos legales y también mucha falta de perspectiva de género al juzgar estos casos, ¿no? Precisamente de los vacíos legales que estoy hablando de que en el Código Penal Federal y en los códigos penales estatales no se contempla una figura de lo que es la tentativa de feminicidio. Solamente en cuatro estados de la República hay esta figura. En los demás estados no hay una tipificación exacta, una explicación exacta para que los jueces y los ministerios públicos puedan usar esta figura. Por ello es que muchos de los casos se clasifican como lesiones o como violencia familiar, ¿no? Justamente lo que nos dimos cuenta es que en ocho años que hicimos las visitas de información, bueno, durante un año, en el tiempo en el que solicitamos la información vía transparencia, nos dimos cuenta que de 1.7 ataques de extrema violencia contra mujeres que fueron registrados en este tiempo, únicamente el 0.04% se registraron como tentativa de feminicidio. Es decir, de 1.7 millones, únicamente 781 casos fueron clasificados bajo esta figura. De esta forma, pues lo que nos dimos cuenta es que hay un problema que necesita ser primero legislado por las autoridades y después también que se garantice que los chicos y también por parte de tribunales se juzguen estos casos con perspectiva de género. Recordáramos un caso que lamentablemente sucedió en noviembre de 2019, se hizo muy mediático por la forma en la que actuó la fiscalía y los tribunales de la Ciudad de México, soy David Pérez Adão, donde ella había denunciado que había sido golpeada con un bate en la cabeza por parte de su esposo, recuerdo que era fío de Amazon, entonces era una persona pues demasiado poder y prestigio, ¿no? Sin embargo, lo que hicieron las autoridades fue reclasificar el delito, dijeron que no, que no era una tentativa de ese homicidio, que si el agresor hubiera intentado matarlo, se la hubiera matado, ¿no? ¿Qué pasó? Reclasificó en el delito y esta persona dentro de prisión manda ciertas personas, sicarios, comentan la investigación para poder asesinarla días después de hacer esta reclasificación, ¿no? Justamente lo que nos damos cuenta es que no hay una para las mujeres sobrevivientes y tampoco hay una un acceso a la justicia para que ellas puedan estar seguras y que se impida que se consuman estos homicidios. Estamos platicando con la periodista Gloria Piña, quien acaba de ser galardonada con el premio Bish Valdés. Gloria, te pregunto, porque yo sé que cuando ustedes toman tanto tiempo en realizar este tipo de trabajos periodísticos, es justamente para incidir en el cambio o en la toma de decisiones que deben de tener nuestros legisladores, legisladoras, sobre todo en el tema de perspectiva de género. Cuando hablamos ya de empezar a mencionar la tentativa de feminicidio, primeramente de reconocerla, es importante que más allá de las leyes se empiece a cambiar la forma en que ahora sí que pues los poderes encargados de la justicia hagan justicia, valgame la redundancia. En ese sentido, ¿qué es lo que cambiaría en caso de que tuviéramos quizá juzgados o policías que realmente trabajaran con una perspectiva de género? Porque hay muchas personas que incluso consideran que es algo que se quede en el discurso, pero en la práctica no es aplicable, digamos. Exacto, pues justamente lo que nos dimos cuenta a partir de la publicación de este reportaje es que muchas de las personas víctimas, sobrevivientes que tienen un colectivo que se llama Sobrevivientes de feminicidio, posizaron este reportaje como un estandarte para mostrar a las autoridades que existía este problema, ¿no? Ellos también hicieron toda esta radiografía numérica para en su momento presentarla con el va a sentir por raro cuando era secretaria de Gobernación, con diversos diputados, con diversos senadores y lo que vimos durante las semanas pasadas, hace dos semanas específicamente, fue que la Cámara de Diputados buscó o avalló que se establecía el delito de tentativa de feminicidio en el Código Penal Federal, esto como parte del delito de feminicidio, ¿no? Pero tuvieron una clasificación exacta de las circunstancias por las que debía juzgarse la tentativa de feminicidio y esta propuesta actualmente va a pasar al Senado para ser discutida y posiblemente aprobada, ¿no? Y de qué nos podemos dar cuenta es que pues el periodismo importa de esta forma, de inscribir una política pública y demostrar una realidad para que las autoridades y los tomadores de decisiones cambien y acciones también a favor de las personas afectadas en este sentido, ¿no? Y justamente pues lo que estamos esperando también es que se tipifique, que se den un establecimiento de las temas exactas sobre lo que puede pasar con este delito y que también se establece en cuanto a la presión preventiva oficiosa, ¿no? Sabemos que en muchos casos esta figura es muy criticada porque también desafortunadamente ha promovido que muchas personas libres estén en prisión, pero en el caso de la tentativa de feminicidio es muy necesaria aplicar esta figura, ¿no? Porque si la mujer está de mención de violencia extrema y todavía se genera de agresión en libertad, pues la ponen en riesgo y se puede volver a ser agredida, ¿no? Entonces, esta figura que se está discutiendo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores posteriormente pues sabiese que no tengan beneficios para salir de prisión durante el proceso, ¿no? Creo que es muy relevante y también pues las mujeres sobrevivientes de feminicidio pues agradecen este cambio para que puedan llegar a la justicia, ¿no? Sin embargo, pues lo que me hace falta y la toma de postura que hace falta y que es necesario garantizar es que los jueces y los jueces públicos actúan con perspectiva de género, ¿no? Que no se reclacifiquen estos delitos y que también se logra una justicia porque, por ejemplo, en el caso del juicio de Amalia en Campeche ya hay una sentencia que pide que su agresor sea, pues, detenido y ya se estableció en la sentencia, ¿no? Sin embargo, pues el agresor sigue en libertad, sigue prófugo de la justicia entonces, ¿qué está haciendo la justicia y las autoridades para poder cumplir estas sentencias que en su momento ya se establecieron? Porque las personas siguen en constante riesgo y tan afortunadamente se hagan. Totalmente, esperemos que los cambios se hagan de fondo, que se hagan ya y muchas felicidades a ti, Gloria, así como a todo el equipo que formaron parte de este gran trabajo periodístico. Muchísimas gracias y mil gracias también por la invitación y a tu público por escucharnos. Al contrario, bonito día, son las siete de la mañana con treinta y dos minutos.